¡Aaah! ¡Por un momento pensé que me iba a asfixiar! ¡Smash! ¡Hola! Perdóname. Muchas gracias, amigo. Estuvo muy cerca. Por poco me matan esta vez. Solamente un milagro me pudo salvar de morir. ¡Lo encontré! ¡Ahí está! ¡Fue perfecto! Vaya, cree que es gracioso. ¡Persíguelo! ¡Sí! ¡Ya tengo hambre! ¡Son persistentes! ¡Soy como un pez en la tierra! ¡Estoy indefenso! ¡Rayos! Ahora quédate quieto porque no quieres que se dispare, ¿no es cierto?